Te glorificamos, Dios Padre nuestro, proclamando que Cristo resucitó y vive en tu luz para siempre. Él no vino para condenar, sino para salvar al hombre, que tú amas con amor inmenso y con loca ternura. Haz que sepamos pagarte con la misma moneda. Tú no eres el Dios lejano y frío de los filósofos, ni el controlador impávido de la máquina del cosmos, sino el Padre amante, siempre desvelado por tu amor. El secreto de la vida del hombre y del mundo está fundado en el latir de tu corazón que ama. Bendito seas por siempre, Señor.